Buenas gente, estamos en un nuevo capítulo de Stardew Valley Tengo el tiempo congelado Le estoy dando Ah vale, coño, tenía el escape ahora Y nada, en el capítulo anterior vi una cinemática que me saldrá ahora Y es que Sam me invita a un concierto Ya tengo los ocho corazones con él Saldrá aquí, en cuanto salga de la puerta Saldrá la invitación Aquí está Sam ¿Un concierto lloviendo? Pues no sé yo, eh Mi grupo va a dar un concierto esta noche en Ciudad Zuzu Te espero en la prada del bus sobre las cuatro para ir al concierto Vale, espero que no se me pase, eh Bueno, los animales hoy no salen Arbolitos de té siguen creciendo ¿Ha salido una anguila? Cuatro de cinco Vale Vamos a mirar un poco maquinaria Esto creo que ya estaba terminado, ¿no? Vamos a coger un poquito de cebo Aquí creo que no, no, esto no es nada Esto es decoración y ya está Es mi museo personal A ver las envasadoras Bueno, si yo quisiera Podría acabarlas ya, eh Porque hay una cosa aquí Que no la he usado Pero no la voy a usar Que es en... Creo que es aquí, ¿no? Granja y pesca Si yo, por ejemplo, pongo aquí Envasadora Pincho Acaba ya directamente La producción Pero no me interesa A ver los barriles Siguen trabajando Lo de los diamantes Vamos a guardar un poco de cristal terrestre Lo mismo debería echar lágrima... Lágrima helada, eh Porque no sé qué tal voy con... Con Sebastián Debería hacer regalos, yo creo, eh Lo que pasa es que Si he quedado a las cuatro Poquito tiempo tengo, eh Pero en fin Vamos a ello Amarni Un diamante Creo que a Amarni la voy a poder... Ah, y voy a ir a comprar gallinas azules Antes de nada Y creo que tengo que comprar una... Una blanca también Tres azules y una blanca Si veo avellanas también estaría muy bien Parezco un gnomo macho Estoy haciendo un poco de tiempo porque... Creo que abre a las nueve, ¿no? Voy a mirar a las ocho por si acaso Pero diría que no A las nueve A ver si veo alguna avellana Debería ir también a por el pez este que me queda Que sale en otoño Lo que no recuerdo es dónde salía El pez este que es un... Creo que es parecido a este, ¿no? Salmón sombrío de medianoche o algo así Metí un mod Que hacía que Gus Pudiera comprarle recetas Pero me da a mí que no... No está funcionando Bueno, en el capítulo anterior Vi aquí abajo a un mapache O no sé qué coño era Pero ahora lloviendo no está Estaba aquí en este árbol Y me pedía un pez Que no... No sé qué peces ahora mismo A ver, Marni Quiero gallinas A ver, suministros ¿Qué tienes de suministros? Nada que necesite Gallina Gallina marrón No, marrón no me interesa Hasta que no ponga azul, nada Marrón He dicho que marrón no quiero, coño Azul Jo Genial Dame más Marrón Marrón no, tío Azul Perfecto Y... Falta una azul más Y una blanca Marrón no Las marrones creo que son las más comunes ¿No? Porque no hacen más que salirme Azul Y dame una blanca más Que marrón no quiero, coño Blanca Ahí está Eh, cinemática con Penny Llegas en el momento adecuado He traído a los niños de excursión al campo Esta está siempre con los niños, eh Y no... Es la canguro, creo, ¿no? No es la madre No, la madre es Jodi ¿Jodi? Sí, es Jodi Bueno, de ellas, no Tú lo sabes todo sobre la vida en el campo, ¿no? Todo Por eso había pensado ¿Quieres ser mi ponente estrella hoy? Eh, sí, pero he quedado para un concierto, eh No, no soporto a los niños, no Eso no Me encantaría No será de noche, ¿no? Con toda esta mierda Deja que llame a los niños Hoy ha venido a hablar alguien muy especial ¿Alguien puede decirme que es un recurso natural? Bien explicado Ahora pongamos toda nuestra atención en mí Me vais a poner nervioso, macho La vida en el campo se basa en la agricultura En la recolección Las dos cosas, ¿no? No puedo bajar ¿Qué le digo? Es que las dos son importantes Pero yo creo que más agricultura Que recolección, eh El terreno del valle es ideal para cultivar deliciosas verduras Criar animales Esto me dará alguna habilidad No creo, ¿no? Ya las tengo todas Verduras, venga Si me como tus verduras ¿Me pondré tan fuerte como mi hermano Sam? Eh, no creo Anoche le vi subir a un árbol con la compañía en brazos ¿Estará liado esta con Sam? Espero que no se haga de noche después de esto, eh Porque me joden el concierto Cuidar de estos dos da mucho trabajo Hombre, si no fuera porque me voy a casar con Lía Me casaría con Penny, eh Me cae bien ¿Te gustaría formar una familia algún día? Supongo Bastante gente allá en el mundo Eh Por supuesto, quiero una familia numerosa Yo también, me alegra que te sientas así Pues espabílate que se te pasa el arroz, eh Pues este es el de ocho corazones, ¿no? Bueno, me alegro de que vinieras Creo que los niños se lo han pasado muy bien ¿Y tú? ¿Te lo has pasado bien tú? Vale, nueve y media, menos mal Vamos a ver a nuestras nuevas gallinas Tardarán en crecer, obviamente Bueno, mientras hago tiempo voy a mirar los dinosaurios Porque lo mismo ha salido alguno ya Mayonesa de dinosaurio La mayonesa de dinosaurio No sé si la metieron con la última actualización O qué Pero yo recuerdo que antes no se podía hacer Vamos a ir dejando por aquí mayonesa de esta Creo que voy a tener que pillar más huevos, ¿no? Un huevo más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Vale, aquí no caben más Dejamos huevos Que no se me vaya la hora Mira, ha nacido otro Aquí, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Joder, dale Nueve y diez Creo que puedo echar dos más No te salgas No tengo huevos ahí Qué raro A ver, ponemos aquí uno en la incubadora Y ahora veo las gallinas Creo que he sacado todos los huevos No, no Muy sobrado de huevos de estos, ¿eh? La mayonesa de momento no la vendo Por si me la piden para algo, que no creo Sal Bueno, las gallinas van a ser pequeñitas No se van a ver muy bien ahora Pero cuando crezcan Creo que debería ir a ver a Harvey Mira, aquí tenemos las gallinas azules Son tres marrones Tres negras Tres blancas Y ya está, ¿no? A ver, una, dos Y esta creo que es la blanca también Esa pequeñita es blanca Tenemos tres negras Tres azules Y tres marrones Una de cada Vamos a echar huevos por aquí también Esto de los animales No lo suelo hacer Voy sobrado de huevos Bueno, voy sobrado de todo Más bien Tengo mayonesa aquí también A ver si hay patas de conejo Los conejos sí que me viene bien saludarlos Porque las patas son muy útiles Para regalos y tal No sé si mirar los animales O irme a hacer algún regalo A ver, una, dos ¿Tendré lana suficiente para todo? Creo que sí Sí, creo que hasta me va a sobrar Ah, no, no me ha sobrado Pues justo Aquí tenemos más patas de conejo De momento las voy a guardar Voy a pillar Esa lana Por si acaso las ovejas no hubieran producido No, eso son las cabras Las ovejas Eh, no Abajo Las tres queda una hora, eh Vale, vamos a ir echando lana por aquí A ver si me da tiempo a acabar las ovejas Antes del concierto Diez minutos Tengo que ir a la parada ya Supongo que si voy un poquillo más tarde Tampoco pasa nada, ¿no? Lana, tela Vámonos Un concierto lloviendo Suena bien Aquí está Ah, pensé que íbamos solos Gracias por venir Bueno, este, el Sam tenía un grupo, ¿no? Lo mismo es el que toca Todos al autobús Me están empezando a entrar nervios Oye, ¿es normal que se vea esto azul? Suerte Mucha mierda Ah, bueno Abigail también toca ahí Sebastián Hostia, pues me imaginaba más a Abigail al piano Que Sebastián Venimos de Pueblo Pelícano Somos los Destrozatrasgos Vaya mierda de nombre Allá vamos ¿Dónde se supone que estamos? Porque vaya sitio Para hacer un concierto, ¿no? Parece un vertedero Yo estoy ahí todo quieto Ni me muevo El resto baila, yo no Bueno, aquí hay gente Que no sé quién es Este de pelo azul Este de pelo verde Esta Estos dos Tampoco sé quién son Ni este Esta es Maru, ¿no? Este creo que es Elliot Jody Vincent Y estaba bailando ahí con mi novia Hijo puta Mira a Linus Muy bonito el concierto Vámonos Ha sido genial Tanto como genial Un nuevo clásico del rock Joder Que fácil es de Me ha encantado la parte Heavy del final Pues ha sido todo el rato igual Es verdad Yo les dije rock, ¿no? Hostia, pues Si le hubiera dicho otra Habría otra música Me imagino O sea, que tienes un puesto honorífico en el grupo ¿No? Maquetas A ver No, creo que no me deja No, me dejará en casa Directamente Si no se la compraba Para ver qué coño es eso Ha ido muy bien Gracias otra vez Por venir con nosotros Ah, bueno No ha pasado tiempo, ¿eh? Pues entonces Tengo tiempo De mirar animales Y, bueno De mirar animales No, de hacer regalos Me interesa más A ver Vamos a vender cosillas Esto Vale Hemos dicho Diamante para Marni Que, por cierto He ido a comprar las gallinas Y no le he dado nada, ¿no? O sí se lo he dado Marni No se lo he dado, coño O sí Sí, no sé No sé si lo he dado, ¿no? Da igual Marni Willy Pier Vale Hay que pillar Una pata de conejo Y un lingote de iridio Lingotes de iridio Dos Eh, conejos Dame Cinco Por si acaso Total Va a ocupar lo mismo Va a ser difícil Pillar a unos cuantos ya, ¿eh? Las horas que son Vale Hemos dicho Willy Eh, pier La pata de conejo Lewis Eh, un chile Elliot Pluma de pato Que tengo Hay que pillar Un chile aquí De los malos Abigail Sebastián Ken Ken Tengo la pata de conejo Sebastián Una lágrima helada Y una amatista Lágrima helada Amatista Ya quedan poquitos, ¿eh? Hacer regalos Alex tenemos el desayuno Y al enano Le llevo La esmeralda, ¿no? Porque creo que a Penny No tengo que regalarle Penny, Penny No, Penny ya no Pues nada Vamos primero a ver al enano Pueblo No sé por qué no me deja viajar A las minas Desde ahí directamente Toma, enano A ver si tengo suerte Y pillo a alguien Y avellanas No veo ni una, macho A lo mejor es porque está lloviendo Y no sé Cuando llueva A lo mejor no se ven Voy a mirar aquí El centro cívico Por si estuviera el alcalde Si no está mirando La caja fuerte No creo que esté aquí ¿Esto va a estar cerrado? No Pierre Toma, pata de conejo Para ti A ver si está Abigail aquí en casa Lloviendo Vale, esa es Caroline Eh, no Abigail no está La clínica cerrada Imagino, ¿no? Sí Ahí he visto a Alex Me parece Toma, desayuno Para ti ¿Quién más? El alcalde Voy a ver si está en su casa Sí El alcalde El chile Vale Elliot Vamos a la playa Bueno, vamos a mirar aquí primero Le doy a Crobus El lingote Y me voy a la playa Aunque es un poco tarde Va a ver a Willy Si le pillo también Bueno, Willy No le voy a pillar en su casa Porque Ya ha cerrado Elliot ha cerrado también Lo mismo los pillo en el salón todavía Clean, nada Aquí está Willy Toma, Willy ¿Y este quién es? Harvey Perfecto Toma, Harvey Y aquí tenemos a Abigail Toma, Abigail Vale ¿Quién me queda? Me queda Marnie Sebastian Y El marido este de la Jodi El Kent No, no puedo entrar a la casa Obviamente No No me deja Pues nada Vámonos pa' casa Es que El Kent Creo que tiene recetas por ahí Y eso me viene bien Voy a mirar el invernadero Vale Tengo espacio Pillamos cafés Digo Como esté la fruta milenaria Digo Que coñazo Menos mal que no está De todas formas Creo que voy a dejar de cogerla La fruta milenaria Porque no necesito el dinero Los melones ya están Vale Con esto podría hacer un pastel rosa Y otra receta Que me quito del medio Vamos a hacer un pastel rosa A ver que pedían Melón, harina, azúcar Y un huevo Y un huevo Pillamos un huevo Y pillamos mayonesa Su puta madre Voy a echar alguno más Total Tengo aquí colección de huevos Bueno Bueno, las gallinas estas Me van a dar huevos De los malos El resto Creo que si me está dando XXL Directamente Con el tiempo que tienen Vale Vamos a hacer el pastel Del resto de animales Paso No los he mirado todos Pero bueno Me da igual Pastel rosa Esto le gustaba mucho a alguien No sé quién era Vamos a hacer varios pasteles ¿No? De todas formas No necesito hacer tantos Pero bueno A lo mejor ha sido un mal gasto Vamos a meter aquí Recetas Lúpulo A ver, esto lo voy a sacar Aquí solo voy a guardar recetas Y creo que tenía alguna Por aquí también Vale Dejamos las pizzas Desayuno inglés Verduras Lúpulo Trigo Aquí dejamos los melones Debería plantar algo En el invernadero Esto es fruta también Eso es recolección Se está haciendo tarde Acebo Niame ni bal Tengo poquitos Niames Niames de esos A ver Vendemos Esto 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 que es Recolección La avellana Vale Los huevos Los vendo No tenía ni una avellana Joder A ver Si tengo alguna receta Más por hacer Que aquí Por aquí Después de la sopa De calabaza Y después de la bandeja De raíces Y la sopa de alga A ver Sopa de calabaza ¿Dónde estás? Sopa de trucha No lo tengo Vale Tendría que hacer café Necesito tres cafés Y esto no Tengo que pillar el pez ese Y que me dé el calamar Que me dé tinta Alguna receta Más por ahí Después de pudin Entre pudin Y avellanas O sea Salsa de alcachofa Necesito alcachofas Y col rizada Col rizada Ya me la pedían Para otra receta más Tengo que plantar Col rizada Y alcachofas Que veré Para mañana Si el Pierre este Las vende ahí en la tienda Día 3 de otoño Bueno yo creo que voy a dejar Aquí el capítulo Creo que solo llevo un día Pero llevo media hora Y no quiero que se me haga Esto muy largo Día 4 de otoño Pues nada Vamos a dejar por aquí El capítulo Y para el próximo Veré a ver Pierre Que me vende Y tal Y planto lo que pueda Intentaré pescar El último pez Que me queda también Terminar con alguna receta Alguna amistad Alguna cinemática Que me quede Y cosas así Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!